... Carlos Soria es un ejemplo de una vida dedicada a la montaña... ...a punto de cumplir 82 años... ...Soria, que ha escalado 12 de los 14 8.000... ...sueña ahora con conseguir el reto del Daulahiri... ...y este reto lo plantea como un homenaje a su generación... ...tan golpeada en los últimos meses por la pandemia del COVID... ...con Carlos Soria hemos pasado un día en su sierra madrileña. A los 14 me fui por primera vez con un amigo a La Pedriza... ...a pasar unas vacaciones de 15 días... ...y a partir de ahí ya me di cuenta que esto de la montaña... ...era lo que verdaderamente me gustaba... ...y luego he tenido la suerte pues de poderlo... ...de poderlo combinar con el trabajo y con la familia... ...eso ha sido cuestión de mucha suerte... ...y de hacer las cosas de una manera especial ¿no? ¿Quién le iba a decir a aquel chaval que iba a conocer buena parte del mundo... ...pues eso, por su afición a las montañas? La primera salida así lejana fue la expedición al Cáucaso... ...que hicimos la arista de Luzba, la arista norte de Luzba... ...una escala difícil, primera vez hecha por españoles... ...y era el año 1968 y en 1971 también participé... ...porque se me seleccionó para la primera expedición que intentábamos en McKinley... ...y también era una expedición de 15 personas... ...y cuatro de nosotros pudimos llegar a la cumbre... ...y el año 73 también participé en la primera expedición... ...que en España iba a intentar un 8000, el Manaslu... Yo no pude subir a la cumbre, fue la primera montaña de 8000 metros... ...que se subía en España... ...y a esa montaña he subido yo 37 años después de haberlo intentado por primera vez... ...que está bien... Por algo es peculiar Carlos Soria es porque... ...la mayoría de esos 8000 han sido a partir de los 60 años... He subido a 10 cumbres de 8... ...a 11 cumbres de 8000 metros... ...contando la del Sisa Poma... ...después de cumplir 60 años y eso... ...eso sí que me convierte en un... ...ser un poco especial... ...el único en el mundo... Aquí la edad no perdona, no cabe duda... ...es lógico, se pierde estabilidad, se pierde todo... ...pero hay que procurar seguir el movimiento... ...para perder lo menos posible... ...o lo más lentamente posible... ...voy a ir al Himalaya con 82 años... ...pero bueno, está muy bien... ...me parece estupendo... ...de todos los 8000 que has escalado... ...¿cuál te parece el más bello? ...el Everest fue fantástico... ...rodeado de montañas... ...que estaba todavía de noche... ...casi en los valles... ...y en la punta de las montañas... ...llegaba un poco de luz... ...eso es una locura... ...pero bueno, hay tantas montañas... ...a mí el sitio que me gusta mucho... ...es el primero que fui, el Manaslu... ...porque es la montaña... ...la única que tiene un pueblecito pegado a él... ...tiene esa vida... ...que tiene un pueblo debajo... ...con sus jazz, con sus niños... ...con su escuela... ...muy cerca... ...las demás montañas... ...están más aisladas... ...pero esa montaña... ...tiene un lugar estupendo... ...y el más complicado... ...de llegar a la cima... ...la más difícil... ...posiblemente el K2... ...yo creo... ...aunque sea por la ruta normal... ...de todas... ...la más difícil es el K2... ...yo subí muy bien... ...subí muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...a los 65 años... ...y la verdad es que... ...es una montaña... ...que... ...hay veces... ...que se te pone el estómago... ...un poco revueltillo... ...cuando... ...piensas que vas a ir... ...ya hacia la cumbre... ...y vas a pasar por un corredor... ...cruzándole... ...que... ...suelen caer a balanzas... ...antes... ...un helicóptero... ...no subía más que hasta... ...el campo base... ...y al principio... ...no había ni helicópteros... ...para estas cosas... ...y ahora... ...pues hay helicópteros... ...que han sacado gente... ...de por encima de 7.000 metros... ...hay ya algún helicóptero... ...que tocó la cumbre del... ...del Everest... ...lo más alto... ...y han sacado gente... ...por encima de 7.000 metros... ...y eso la gente le da cierta... ...piensan que bueno... ...que están un poco más protegidos... ...pero... ...no tienes que fiar de eso... ...te tienes que fiar de ti mismo... ...hay gente que impone la cumbre por todo... ...y lo que le ha costado llegar allí... ...en dinero y en situación... ...y fuerza un momento la cumbre... ...cuando no está en condiciones para forzarla... ...y eso a mí me parece que no tiene ningún sentido... ...que es eso el mayor peligro... ...el día que estás subiendo a la cumbre sobre todo... ...no debes de dejar de pensar... ...que además de subir... ...tienes que bajar... ...y tienes que tener la suficiente fuerza... ...porque a la bajada puede haber... ...más problemas... ...siempre es más complicado bajar que subir... ...y eso no se te puede ir de la cabeza... ...el récord más importante que tengo... ...es que tengo las manos y los pies enteros... ...y que nunca, absolutamente nunca... ...me han tenido que sacar de ningún sitio... ...siempre he salido yo por mi pie... ...y al Himalaya... ...he hecho... ...cuarenta y tantas expediciones... ...me he bajado de muchos sitios... ...pero siempre me he bajado encantado... ...y pensando... ...que estaba haciendo lo que debía de hacer... ...yo tengo mucha confianza en Carlos... ...sé que no va a arriesgarse nada... ...en ningún momento... ...él es muy sensato... ...no es que... ...no sepa que no... ...que no hay peligro... ...hay peligro... ...le puede coger una avalancha... ...que no... ...se puede... ...prever... ...demasiado... ...si él ve que no se puede ir a ningún... ...a un sitio... ...pues no va... ...se da la vuelta tranquilamente... ...y no pasa nada... ...porvamos camino del campo 2... ...no nos queda mucho... ...pero todavía nos queda una buena cuesta... ...va bien todo... ...formidable... ...buen ritmo... ...un tiempo estupendo... ...a ver si sale todo bien... ...seguro... ...yo quiero terminar... ...subir las 14 montañas... ...más altas de la tierra... ...en todas he estado... ...por encima de 8.000 metros... ...porque en el Daulajiri... ...incluso he llegado... ...a 8.050 metros... ...y tiene 8.126... ...y en el Sisapamba... ...también he estado... ...en la cumbre central... ...que tiene un poco más de 8.000 metros... ...y la cumbre principal... ...es un poco más alta... ...pero me gustaría... ...acabarlo del todo... ...pero sobre todo... ...me gustaría... ...subir al Daulajiri... ...que ha sido muchas veces... ...y no tiene por qué... ...he hecho montañas más difíciles... ...la primera vez que he llegado allí... ...pero... ...siempre he hablado de circunstancias... ...de accidentes... ...de otras personas... ...de mal tiempo... ...y además este año... ...pues me apetece mucho... ...dedicarle esta subida... ...a la gente de mi edad... ...y mayor... ...cuando llegue a la cumbre... ...tendré un recuerdo... ...para tanta gente... ...que ha desaparecido... ...y que tan mal lo ha pasado... ...y todavía lo está pasando... ...bueno Carlos... ...cuando llegue el momento... ...de asaltar el Daulajiri... ...tendrás 82 años... ...¿cómo se prepara... ...un alpinista... ...para este momento... ...en el día a día? ...yo me preparo toda mi vida... ...yo toda mi vida... ...y más desde que soy jubilado... ...porque la vida al jubilado... ...es fantástica seguramente... ...hago deporte siempre... ...y todas las mañanas... ...procuro... ...comer pronto... ...cenar pronto... ...y levantarme pronto... ...casi todos los días... ...me levanto a las seis y media... ...de la mañana... ...y todos los días... ...hago rodillo de bicicleta... ...y subir a este montecito... ...estos días que no hemos podido ir más lejos... ...aquí en mi pueblo... ...al monte del telégrafo... ...hacer una o dos subidas... ...y luego condición física... ...y luego hay mucha gente... ...más joven... ...alpinistas y no alpinistas... ...dice hombre... ...nos dan muchas esperanzas Carlos... ...vemos que vamos a poder llegar... ...vamos a tener mucho tiempo... ...para disfrutar de lo que estamos haciendo... ...y eso le digo a la gente más joven... ...que no te haga prisa... ...que ahora hay momentos en la vida... ...que no puedes hacer algunas cosas... ...pero que hay tiempo... ...que si te cuidas... ...puedes hacer muchas cosas... ...bueno son muchos años de comunión... ...con el pueblo de Nepal... ...muchas expediciones... ...hacéis una labor social... ...cuéntanos un poco... ...el proyecto más solidario... ...de cada una de tus expediciones Carlos... ...en Sama... ...que es el pueblecito... ...que está debajo del Manaslu... ...37 años después de haber... ...intentado por primera vez... ...fue cuando subí... ...y en ese momento... ...estaban haciendo un colegio... ...pues le dije... ...yo voy a volver en otoño... ...os puedo traer alguna cosa... ...pensando en llevar lapiceros y cuadernos... ...y me dijo... ...aquí lo que necesitamos son... ...60 colchones... ...60 edredones... ...y luego lo que podéis traer... ...juy... ...digo además voy a volver solo... ...no sé... ...pero entre mi amigo... ...sito Carcabilla y yo... ...empezamos a darle vueltas a aquellos... ...creamos una cuenta... ...que algunos amigos... ...metieron algo de dinero... ...y les llevamos los colchones... ...ropa para los niños... ...juguetes y de todo... ...aquella alegría de haber conseguido... ...aquella cumbre... ...37 años después... ...y además... ...haber ayudado a su colegio... ...pues es una cosa... ...en la que no sé... ...parece que está flotando... ...no cabe duda... ...luego hemos creado... ...una asociación... ...que se llama... ...Ayuda Directa Himalaya... ...en la que estamos reconstruyendo... ...escuelas... ...en los colegios... ...que han desaparecido la escuela... ...que se ha roto... ...que tal... ...y que además... ...que no pasa el turismo... ...porque en las que pasa el turismo... ...pues se han arreglado más las cosas... ...más pronto... ...y hasta ahora... ...hemos reconstruido seis escuelas... ...y eso a mí me hace muy feliz... ...yo que sólo fui al colegio... ...hasta los once años... ...y a los once años... ...me puse a trabajar... ...me parece que... ...es muy importante... ...que tenga la oportunidad... ...de aprender. ...en la montaña... ...somos todos amigos... ...lo mismo da... ...que tengas ochenta años... ...que tengas quince... ...tengo mucha gente... ...que me quiere... ...por el mundo... ...esa es la realidad... ...cuando voy a una expedición... ...y sabe la gente... ...que estoy allí... ...pues hay otros alpinistas... ...de otros países... ...que quieren... ...charlar un rato conmigo... ...difícil... ...porque yo no... ...hablo inglés... ...nada más que... ...con los que casi no saben... ...pero bueno... ...mis compañeros... ...hablan muy bien inglés... ...y tenemos ahí unos ratos... ...agradables... ...me siento... ...un privilegiado... ...por esas cosas... ...muyen...